Marcas, por favor, cuando tengas que correr a tus compromisos, pero quiero preguntarte, regresan los que ya considerábamos enterrados, ya viste que Felipe Calderón dice que la democracia está en peligro en un foro con expresidentes de América Latina, luego en un foro, sí, claro, y luego en un foro en Chicago, Ernesto Cedillo nos anda dando consejos de a quién elegir para que llegue en el 2024, son unos cabrones sinvergüenzas y lo que le quieras agregar tú, dame tu opinión de estos expresiones, de Vicente Fox, pues ya de decreto no lo bajas, ¿no? ¿Pero qué piensas de estos desgraciados, diputado? Lo comenté también ayer en tribuna, por un lado traen de ultratumba a Cedillo, que no tiene vergüenza, él privatizó los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, él ya es miembro del consejo directivo de Kansas City Railroad, la empresa que fue beneficiaria de la privatización, es el colmo de la corrupción y la desvergüenza, él que es responsable del FOAPROA, 532 mil millones de pesos se convirtió en más de un billón de pesos que hemos pagado, se deben 800 mil millones y el compañero presidente calcula que se va a invertir 3 billones de pesos del país, de dinero del pueblo en eso, que es un rescate de una deuda privada que se hizo pública, él que es responsable de la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, de El Charco, nos viene a decir cómo debe gobernarse el país, por favor, qué desvergüenza, ni credibilidad, ni ética, ni moral, ni autoridad política, ni nada, pero además sus comentarios no tienen fundamento y Calderón peor, porque una reunión de fascistas nostálgicos de que lo sacaron del poder, porque son todos de derecha y perdieron en sus países, Colombia, Chile, México mismo, algún más, España, pide en realidad una intervención del militar, del gobierno de Estados Unidos, o ya mínimo un golpe de Estado en México, lo disfraza, que está preocupado por la democracia, que está en peligro, que no sé cuántas cosas, son unos, saben que van a perder, hombre, y están desesperados, así como estaban brincando como chinicuiles en Comal ayer las diputadas de Acción Nacional, así está la derecha en general, yo creo que están en el hoyo y cavando, creo que, bueno, pues va a haber tres días todavía de debate, o dos más por lo menos, y aquí vas a ver los desfiguros, sus mentiras permanentes, y yo estoy preparado hoy para volverles a dar su medicina, porque parece que andan muy necesitados. Dos cosas importantes.